¡Música! ¡Guardión! Bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista en el programa. Una conversación en la que hoy vamos a acercarnos a Eusko y Kaskunza y a la actividad de Eusko y Kaskunza. Y para ello, contamos nada más y nada menos que con el presidente de la entidad, con Iñaki Dorron Sorong y Eto Rí. Esta misma semana hemos hablado con Gorkas Piau y con él hablábamos de las jornadas que están celebrando en Donosti, organizadas precisamente por Eusko y Kaskunza, y quiero empezar hablando de eso, porque quiero analizar también sobre el presente, futuro, pasado de Eusko y Kaskunza, pero quiero empezar hablando de esas jornadas internacionales que están celebrando en Donosti, sobre todo, sobre el derecho a decidir, un tema de rabiosa actualidad en estos momentos. Unas jornadas que comenzaban ayer, finalizan mañana, y ya que están en el Ecuador, ¿cuál es la principal reflexión que me viene a la cabeza después de este día y medio de jornadas? Yo ayer, por ejemplo, en la cabeza me quedé con varias ideas, muy importantes. La primera, hubo ponencias de nivel muy académico, hubo otras de nivel más práctico, y luego a la tarde hubo representaciones de lo que son un poco los movimientos sociales que en Escocia, en Cataluña, y aquí en Euskal Herria, pues en este momento están abordando esa cuestión de esas palabras, que hay muchas nuevas, soberanía, derecho a decidir... Pero al final la palabra, de fondo, el concepto básico fue, que yo me quedé con ello, es el concepto de calidad democrática, y la idea que además comparto, y además en la introducción de las jornadas yo mismo hice hincapié, en el sentido de que en el mundo de las ciencias sociales no hay ningún dogma, ni siquiera el gran principio democrático, sino que los grandes principios en la praxis siempre son mejorables, y que además la teoría y la práctica van evolucionando, y por lo tanto están abiertas en todo momento al escrutinio, y a la observación y a la interpretación, fundamentalmente de los académicos y de las personas que se dedican a eso. Entonces, calidad democrática. Y el derecho a decidir, desde una concepción, de reivindicar una mejor calidad democrática. Entonces, ayer hubo diferentes concepciones de la democracia, y yo diría, Giovanni Sartori, que es un político y luego lo italiano, a mí me parece, bueno, me ha gustado mucho leerle, sobre todo por la claridad de sus planteamientos, él habla de la democracia política, pero junto con la democracia política, plantea otros dos ámbitos de democracia de los que hay que hablar, que es la democracia económica y la democracia social o la democracia del ámbito microsocial. En ese ámbito hoy hay una palabra que está muy de moda, que es la participación. Es un poco plantearse cómo los diferentes colectivos y comunidades participan, gestionan y toman decisiones acerca de los temas que les afectan. Habla de esos tres ámbitos, y yo le añado uno más, uno más que suelo utilizar la palabra de José María Arizmen de Arreta, que decía que divulgar el saber es democratizar el poder, y a eso le llamo el cuarto ámbito que es la democracia cognitiva o la democracia del conocimiento. Giovanni Sartori dice, La democracia política, con sus diferentes calidades, es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, si no hay democracia política es muy difícil que se desarrolle la democracia microsocial o la democracia económica. Pero no es suficiente. El plantear el problema de la democracia económica y el problema de la democracia microsocial es fundamental, porque son ámbitos que lo que hacen es mejorar la calidad de la democracia política. Es un poquito la reflexión. Y ayer la mayor parte de las personas que hablaron en las jornadas, yo creo que lo hicieron fundamentalmente desde la perspectiva de la democracia social. Y fue muy interesante, porque ahí surgió el debate. Ahí surgió el debate, por ejemplo, entre qué hacen los movimientos sociales en relación con la estructura de partidos políticos. Un tema muy interesante. Los partidos políticos son organizaciones diseñadas y estructuradas para el funcionamiento del sistema democrático político. Y, sin embargo, los movimientos sociales están en la otra parte. Y hubo un debate muy interesante. Esa es una de las ideas muy importantes. Luego hubo una ponencia a la mañana, de mucho nivel académico, donde se hizo un trabajo muy importante, que nos falta. Lo que nos falta, que es caracterizar estos conceptos. Soberanía, derecho a decidir, democracia, Estado. Entonces, un planteamiento muy de conceptualización. Porque en el mundo de las ciencias sociales y de la evolución de la sociedad, permanentemente estamos inventando nuevos términos. Que muchos de ellos, además, no son muy diferentes de otros términos anteriores. Pero eso nos confunde. Es decir, a las personas normales, eso nos acaba confundiendo. Y luego, en el debate político, utilizamos esos conceptos como etiquetas para pegarnos unos contra otros. Entonces, ayer, desde ese punto de vista, también hubo una explicación, una categorización. Yo me quedé sorprendido, por ejemplo, en ese tema de conceptos antiguos. Hubo un representante que, en un momento determinado, yo hacía tiempos que no había escuchado, dijo, bueno, hubo preguntas ahí desde la sala. Y dijo, bueno, si hacemos un análisis marxista tradicional, los conceptos que utilizaríamos son estos. Pero hoy en día... Entonces, ayer me quedé con eso, fundamentalmente. ¿Y qué podemos hacer, de todas maneras, para intentar acercar esos conceptos que utilizamos con tantísima normalización, pero no sé si con tantísima adecuación en nuestro día a día? Porque es verdad lo que decía, que hemos acabado utilizando en nuestro día a día conceptos hoy en día en el derecho a decidir la soberanía. Pero no sé si los utilicemos con la manera más adecuada en nuestro vocabulario. Yo, ante eso que me lanzas ahora, quizá es un sesgo personal. Y ese sesgo personal también lo veo, en este momento, como presidente de Euskui Kaskunza. Es decir, que es el cuarto pilar, la democracia del conocimiento. Hoy creo que todo el mundo del ámbito científico, en su vertiente de las ciencias naturales y en su vertiente de las ciencias humanas y sociales, vive en un mundo y la sociedad en general vive en otro mundo. Y hay un problema, que no solamente lo planteo yo, sino que en la propia comunidad europea hace años se planteó ese alejamiento de la cultura científica, que tiene dos vertientes, los contenidos que desarrollan los científicos, y sobre todo lo que yo llamaría la rigurosidad en el razonamiento que los científicos tratan de aplicar en sus investigaciones, utilizada por la ciudadanía en general. Y yo eso lo tengo muy claro. Y entonces hay una frase que me gusta decir mucho, es decir, ciudadanía mejor informada y con mayor rigurosidad en el análisis de los problemas y en la fundamentación de los mismos, ciudadanía más crítica y democracia de mayor calidad. Entonces Euskui Kaskunza es uno de los aspectos que pretende trabajar. Y las propias jornadas de ayer las hemos planteado de esa manera. Por una parte tenemos a las mañanas unas ponencias de corte más o menos académico y a las tardes ponemos encima de la mesa diferentes experiencias en el ámbito de la sociedad civil y en ese contraste abrimos un frente de conversación con todos los asistentes. Y los asistentes son todos aquellos que están interesados en asistir. Ahí no solamente asisten los académicos o los catedráticos, sino que está abierto a toda la sociedad. Y ese es el diseño y el esquema que Euskui Kaskunza pretende llevar adelante. Y es la única manera de conseguir que la ciudadanía escuche cosas razonadas, conceptualice, dirima las diferencias que hay entre los diferentes conceptos que todos los días estamos leyendo en los periódicos y estamos escuchando en los debates. ¿Usted siente de todas maneras que la ciudadanía tiene un interés real? Y quiero subrayar ese concepto, un interés real por estar realmente informado. Por tener ese espíritu crítico necesario para... Yo, mira, de esto he hablado estos últimos años muchas veces, ¿no? Porque, entre otras cosas, aparte de Euskui Kaskunza, fundamos allí en el Goyerri una asociación para divulgar la ciencia en la sociedad. Y cuando estamos pensando sobre el proyecto, pues todos estamos diciendo, bueno, a ver si viene la gente. Estamos asombrados, porque la gente viene. No vienen todos los... No llenamos estadios, pero sí llenamos salas. Cuando vienen personas cualificadas a hablar de temas que a la sociedad le preocupan o están en el debate. El último tema que hemos tenido es sobre el cambio climático. Además, hemos traído un ponente que es escéptico. Y ha sido muy bonito, porque a la semana siguiente se ha publicado el último informe de la Asociación Mundial de Científicos que estudian el cambio climático, diciendo que hay que tomar medidas y demás. Y eso mismo lo volcamos a los asociados de la asociación para que vean que la ciencia... No existen verdades absolutas, ¿no? Entonces, hay sectores de la sociedad que sí están interesados en estar bien informados. Están interesados por los problemas de verdad que tenemos en esta sociedad. Lo que hay que hacer es buscar y habilitar caminos y mecanismos para que esas personas, con la mayor comodidad posible, puedan acceder. Y no solamente, de una manera proactiva. Es decir, que incluso puedan hacer sus planteamientos, discutir, debatir, preguntar. Que es un tema muy importante. Y ayer en San Sebastián, eso se visualizó perfectamente. Y ese es uno de los principales retos, me imagino, que tendrá Eusko y Kaskunza en estos momentos. De los retos y de las aportaciones que pretendemos hacer a este país. Esa es la cuestión. En esa evolución, me imagino, que estará Eusko y Kaskunza en estos momentos. Ahí estamos, ahí estamos. Enlazando con eso, nosotros, primero, hemos revisado el año 2012 y 2013 estos elementos básicos que acabo de expresar y otros más. Y entonces, en diciembre del año pasado, aprobamos un proyecto del nuevo modelo de su Kaskunza. Pero, a ese modelo que aprobamos, porque hemos hecho un cambio conceptual y estructural muy importante. Es decir, de organizarnos y de trabajar en base a una serie de parcelas de conocimiento aisladas unas de otras, que cada una estudiaba sus asuntos como más o menos podían entender, le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos dicho, bueno, vamos a arrancar por preguntarnos, en este país, en este momento, cuáles son los retos o los asuntos importantes, difíciles, complicados, controvertidos, que preocupan a la gente. Y, una vez que identifiquemos esos ámbitos, pongamos a diferentes personas de diferentes disciplinas a trabajarlos. Me da la vuelta a la tortilla. Claro, para arrancar ese proceso, la primera que hay que contestar es, bueno, ¿y cuáles son los temas? Entonces, en diciembre del año pasado, aprobamos el proyecto y, prácticamente, en junio de este año, hemos culminado un proceso en donde hemos convocado a los socios de Iparralde, de Nafarroa, de la comunidad autónoma, para que hagan sus propuestas, de cuáles son los temas, un poco, que tenemos que abordar. Entonces, de ahí, hemos identificado cinco grandes áreas. La primera, modelo socioeconómico. Modelo socioeconómico. Y, en el ámbito del modelo socioeconómico, nuestra idea es, bueno, hoy, fíjate lo que estamos debatiendo desde hace seis o siete años, en cuestión de políticas económicas y demás, hay unas corrientes de teoría y práctica económica dominantes. Y, claro, pero ya vemos a dónde nos está llevando eso. Y, entonces, la idea es, primero, trabajar intelectualmente sobre otros planteamientos que no están en la corriente dominante a nivel teórico. Es decir, simplemente con que revisásemos ahora mismo los premios Nobel de economía de los últimos diez años, ahora mismo sacaría tres o cuatro premios Nobel que están fuera de la corriente principal y que son muy interesantes y que, además, se nos pasa por delante, incluso me estoy acordando de la señora Ostrom, que falleció ya hace un año, que echó por tierra uno de los principios fundamentales de la economía clásica, que es lo de la mano invisible. Y sus investigaciones demostraron que también las decisiones tomadas colectivamente en una comunidad también son capaces de asignar correctamente los recursos que tiene una sociedad. Bueno, entonces, trabajar anteriormente teorías económicas y planteamientos económicos que están fuera de la corriente principal y, paralelamente con eso, hoy en Euskadería, en Alemania, están surgiendo nuevos enfoques, por ejemplo, de articulación de la empresa productiva. Por ejemplo, aquí también tenemos cooperativas ciudadanas sin ánimo de lucro, empresas cuya finalidad no es el lucro. Son otros conceptos, investigar sobre esas experiencias, esas realidades. Bueno, primer tema, modelo socioeconómico. Segundo tema, ámbito, articulación socio-jurídica de Euskadería. Dos niveles, uno que yo llamaría el macro, el político general, donde, ahora vamos a cumplir cien años en Euskadería, y yo ahora me he estudiado bastante la historia de Euskadería, y desde el punto de vista político, en los años que se fundó Euskadería, en este país, estábamos más integrados que hoy. creo que tenemos dificultades muy serias en ese terreno. Y seguramente no vamos a poner mucha carne en el asador, porque las cosas ya irán por su camino. Pero luego está el nivel micro, es decir, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, buscar y hacer de puentes entre iniciativas que podamos fomentar e impulsar entre las diferentes fronteras administrativas que hoy tenemos el país. El tercer tema ya se enlaza con el tema clásico, que es la cultura vasca y la segunda parte es el cambio cultural. La cultura vasca es un poco tal como lo ha entendido Euskadería tradicionalmente, pero hemos incorporado un concepto de, es decir, tenemos otro asunto que tenemos que estudiarlo y tenemos que plantear temas, que es cómo están cambiando por ejemplo el sistema de valores de la sociedad vasca con la globalización, con la inmigración. Valores básicos de esta sociedad que en mi generación los hemos vivido, lo hemos practicado, el trabajar bien, el ser colaborativos, eso se está diluyendo y esos valores han sido muy importantes para llevar a la sociedad vasca a la situación en la que estamos actualmente, bueno, para analizar ese tipo de problemáticas. cuarto tema que también enlazamos con un planteamiento clásico de Euskadería es el futuro de la euskera y el quinto es un poquito el paraguas que integra todo eso que es y cómo nos imaginamos la euskadería del siglo XXI, voy a llamar, es decir, un planteamiento de hacer un análisis de escenarios, de prospectiva, de diferentes líneas, cómo nos imaginamos, cómo nos gustaría que fuese o cómo es posible que sea y por ejemplo el año 2015 ya el equipo de trabajo que hemos organizado alrededor de este tema ya vamos a hacer un primer trabajo que es utilizando la metodología de Elfi que es una metodología relativamente sencilla, un trabajo ya del año 2015 un poco primer ensayo de a ver qué sale, a ver qué sale y entonces fíjate todo lo que tenemos que hacer. De todas maneras y veo que me quedan solo dos minutos para acabar esta entrevista, para todo ese proceso me decía hemos cumplido 100 años hasta ahora se ha trabajado de una manera ahora hemos decidido dar la vuelta a la tortilla y empezar a trabajar de otra manera, para eso se requiere cambiar la metodología radicalmente y hacer muchísima autocrítica porque requiere hacer las cosas de una manera totalmente radical y requiere decir bueno, quiero trabajar de otra manera, ¿todo el mundo está dispuesto a trabajar de otra manera? No, nosotros es una asociación antes hemos hablado sobre ello que yo ahora le llamo de la sociedad civil vasca fue así nosotros en este momento tenemos unos 2.000 socios activos activos que pagan su cuota todos los años unos 2.000 socios entonces nosotros todos los planteamientos que hemos hecho es y ahora lo hemos vuelto a hacer oiga esta es la forma de trabajar estos son los temas apúntense ustedes apúntense y de hecho ya se han apuntado ya tenemos constituidos unos grupos de trabajo voluntarios en cada uno de los temas y estos grupos de trabajo unos más avanzados otros más ya están planteando actividades concretas y eso ya yo soy de los que pienso que en el momento que se hace el cambio y se crean unos grupos cohesionados mínimos es una especie de bola de nieve a nada que eso empiece a funcionar la institución circulará y crecerá y será más notoria sin más lo bueno será que siga circulando circulando y que dé sus frutos y nos lleve 100 años más y 100 años más hasta dar esperemos que sí que antes de 100 años otra vez le den otro revolcón o sea que no dure 100 años el planteamiento que hemos hecho actualmente que le den otro revolcón hasta aquí por lo tanto la entrevista de hoy es el momento de despedirnos volveremos mañana a las 12 menos cuarto con la entrevista de Actualidad Ordurarte Eguno Neizan Agur Eguno Neizan